Hola, muy buenas tardes para todos. Soy Carolina de Matos, licenciada en Enfermería, Máster en Hemodinamia e Intervencionismo Cardiovascular. Soy miembro del directorio del capítulo de Enfermeros, Técnicos y Tecnólogos de Solasi. Trabajo en el Sanatorio Americano, en Montevideo, Uruguay. Y hoy voy a estar moderando este nuevo webinar con Leonardo Arias, enfermero cardiovascular, coordinador del Comité Académico del capítulo de Solasi, que nos acompaña desde Colombia. Así que, bueno, sean todos muy bienvenidos. Gracias por participar de esta nueva instancia académica organizada por Solasi, donde hoy estaremos compartiendo presentaciones de casos clínicos. Así que, bueno, nos llena de orgullo estar compartiendo una vez más esta instancia que nos permite Solasi estar acercando a todos los intervencionistas de Latinoamérica. Bueno, Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Caro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Bienvenidos a nuestro nuevo webinar. Vamos a hablar de casos clínicos, como les decía Caro. Y antes de dar inicio, quiero presentarles a Margarita García Álvarez. Ella es nuestra directora del capítulo de Enfermeros, Técnicos y Tecnólogos Médicos de Solasi, quien tiene unas palabras de bienvenida para todos. Adelante, Margarita. Buenas tardes a todos. Sean nuevamente bienvenidos a esta sesión virtual del capítulo de Enfermeros, Técnicos y Tecnólogos Médicos de Solasi, el día de hoy con la presentación de casos clínicos, cuya palabra clave es aprendizaje y motivación a la investigación, teniendo presente el gran valor formativo de conocimiento práctico que aporta cada caso, donde el eje central es el paciente y las decisiones a tomar en tiempo real. Agradecer a los moderadores, Carolina, Leonardo, a los disertantes, panelistas y a todos ustedes por su presencia. Y por último, quisiera invitarlos a inscribirse como socios de Solasi, enviando sus datos, un minicurrículo, hoja de vida, datos laborales, uno o dos avales, al correo jornadas arroba solasi punto org. Sean bienvenidos nuevamente y disfrutemos de esta sesión de casos clínicos. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Que todos aquellos que deseen parte de ser de esta familia, bienvenida. Les recordamos a todos nuestros asistentes que esta sesión de webinar está siendo grabado y posteriormente será subido a nuestro canal de YouTube. Pueden hacer todos sus comentarios y todas sus preguntas a través del ícono de preguntas y respuestas. En la sesión de discusión estaremos atentos a resolverlas, sobre todo nuestros disertantes. ...traducción simultánea, que tenemos un ícono de interpretación, del cual pueden hacer uso al idioma español y al idioma portugués según sea necesario. A ver, te claro. Bueno, perfecto. Gracias, Leo. Y sin más preámbulo, nos vamos a lo importante, que son ustedes nuestros disertantes. Así que le vamos a presentar al primer disertante de hoy. Es el técnico José Uribe, director operativo del Instituto Cardiovascular de Guadalajara. Nos acompaña desde México. Ex-presidente de nuestro capítulo de SOLACI. Y hoy nos va a presentar un caso clínico de intervención periférica poco convencional. Así que adelante, José. Acuérdate que tienes 10 minutos para tu presentación. Todo tuyo. Bien, buenas tardes a todos. Desde luego, mi agradecimiento a SOLACI por la invitación. No sé si ya estoy compartiendo pantalla. Sí, está la pantalla ahí, ¿no? Sí, se ve, José. Ok, gracias. Bien, esta es una presentación de un caso que yo he denominado como una intervención periférica. José, adelante. ¿Sí, me están escuchando? Sí, perfecto. Perfecto, José, a ver. Gracias. Decía poco convencional por una serie de circunstancias que sucedieron durante el procedimiento que vale la pena repasar. Se trata de un paciente... Tengo un problema aquí técnico. Se trata de un paciente de 72 años, masculino, diabético, fumador, que tenía angina de pecho de pequeños esfuerzos, con claudicación en ambos miembros inferiores y con ausencia total de pulsos femorales. La estrategia, dado que es un paciente diabético, con conocimiento, pues, de todos los procedimientos en los cuales se estudió isquemia cardíaca, que tenía enfermedad isquémica importante. Por lo tanto, al ser diabético, tendría que ser conducido directamente a cirugía como prácticamente la única opción. Este, el acceso sería por vía radiado únicamente para estudiar el árbol coronario. Y, este, intentaría hacer un reconocimiento anatómico del árbol o del sistema vascular periférico para conocer un poquito el pronóstico y las posibilidades de una intervención posterior. Estas son dos imágenes de la angiografía cardíaca, que obviamente tenía múltiples lesiones, y de ahí pasamos a estudiar el aspecto vascular. Este primero es un ortograma hecho a nivel de las, arriba de las renales, y lo que se puede ver aquí es la ausencia total, perdón, la ausencia total de la arteria ilíaca del lado derecho. Hicimos una angiografía en la orta más abajo, y se ve perfectamente la ausencia total de la ilíaca del lado derecho, y una recanalización tardía ya de la ilíaca y de la femoral derecha. Y también se observa, aquí ya en esta imagen ya, este, en el cuadro fijo, una lesión que es la misma en ambos cuadros, se está señalando, una vista en el primer ortograma y otra vista en el segundo ortograma, este, una lesión importante a nivel de la ilíaca del lado izquierdo. El procedimiento se hizo normalmente, perdón, aquí me detengo para señalar, que se está haciendo por vía radial, se introdujo para hacer el ortograma un catéter pigtail de 110 centímetros, como es el estándar, y como ustedes ven aquí, el cola de cochino quedó ubicado arriba de las arterias renales, que era hasta donde llegaba. Estaba totalmente, el catéter totalmente introducido dentro de la orta. Para hacer este procedimiento, recordamos que nosotros teníamos una serie de catéteres diagnósticos de 125 milímetros, que es una medida que existe, pero que muy pocos laboratorios lo tienen, porque es rarísimo utilizarlo, pero creímos que en este caso, precisamente, era el caso ideal para utilizarlo. Entonces, utilizamos un catéter multipropósito y ese catéter multipropósito lo pudimos llevar prácticamente hasta la lesión de la ilíaca del lado izquierdo. En la imagen del lado derecho, ustedes pueden ver que se pudo cruzar un balón, se retiró el catéter, se pasó una cuerda, que pasó con relativa facilidad, y se predilató esa lesión con un balón de 5 milímetros de diámetro por 40 milímetros de largo. Posteriormente, en esta imagen, se ve cómo se está desplegando un balón, perdón, un estén autoexpandible de 8 milímetros por 60 de largo, y la imagen del lado derecho nos muestra en su sección digital una angiografía ya del resultado postimplante del estén. Dado que, como se vio ahí una cintura y se quería hacer post dilatada, decidimos meter un ultrasonido intravascular directamente al sitio para poder evaluar con más facilidad el diámetro del vaso y poder meter un balón, un balón del diámetro que pudiera sobre expandir el estén. Quiero mencionar que utilizamos un estén, perdón, una sonda de ultrasonido Opticross que es de muy bajo perfil y que esta sonda la pudimos meter a través del mismo catéter diagnóstico multipropósito de 125 centímetros. Aquí tenemos la comparación de la medición por angiografía cuantitativa con respecto a la medición por ultrasonido, que fue de 7.3 milímetros. Se metió un balón de 8 milímetros de alta presión. Ustedes pueden ver al lado derecho de la pantalla, primero el estén ya remodelado, sin esa cintura en el centro. Y cómo, y una foto, esta foto en donde se ve precisamente el perfil de la sonda de ultrasonido que se utilizó para hacer la evaluación diagnóstica. Este es el resultado final. Y entonces seguí a ver qué pasaba del lado derecho. Entonces, se decidió hacer una función por la femoral derecha, ciega, basados exclusivamente en referencias anatómicas, con la buena suerte de que se pudo canalizar la femoral y se pasó una cuerda hidrofílica que cruzó, tal como ustedes están viendo en la imagen del lado izquierdo, que cruzó directamente hasta la aorta. En la imagen del lado derecho, perdón, aquí se hizo un pequeño test de contraste para estar seguros de que estábamos en el sitio. Ustedes pueden ver en esta imagen de la izquierda, en su sección digital, una inyección, pequeña inyección que hicimos en la aorta por el catéter que estaba a través de la aorta por la arteria radial y se veía que había ausencia de paso de contraste hacia la ilíaca del lado derecho. Se pasó un balón para predilatar de 5 por 40 milímetros. Aquí en esta imagen estamos midiendo la longitud del estén que se iba a colocar. Aquí se coloca el estén, que también era un estén autoexpandible de 8 por 80 milímetros. Del lado derecho se puede ver una sobredilatación ya de ese mismo estén. Y aquí se coloca el estén. Y en esta imagen ustedes pueden ya ver un ortograma en donde ya se pueden ver las dos ilíacas permeables. Bien, este es el resultado final. El ortograma inicial, el ortograma diagnóstico con la lesión en la ilíaca del lado izquierdo y la ausencia total de la ilíaca del lado derecho. Y ya el ortograma final con el cual se dio por terminado el estudio. Algunas consideraciones que hay que mencionar primero que toda la intervención con excepción de la ilíaca del lado derecho fue hecha por vía radial con un catéter diagnóstico de longitud poco habitual de 125 milímetros, centímetros perdón. Utilizando un catéter de IVUS con un alto perfil que pudo cruzar a través del catéter diagnóstico. Y desde luego, como en estos casos, algo de buena fortuna, tanto para el paciente como para nosotros en las salas. No sé, este es el caso, si hay algún comentario para hacerlo ahorita o posteriormente. Bueno, muchas gracias José. La verdad que, bueno, aguardamos a ver los comentarios ahora que se hagan de parte de los asistentes. Muy, muy interesante la verdad tu caso. Un paciente que, bueno, como tú mismo decías, y ya veremos en las discusiones, a ver, alguna tal vez pregunte en qué condiciones estaba ese paciente previo a todo ese procedimiento, ¿verdad? Pero como vimos ya, un miembro inferior no irrigaba y el otro casi que una oclusión total. Así que, bueno, voy a presentar al primer panelista de hoy que va a estar conduciendo las discusiones. Nos acompaña el licenciado Fernando Luis Orsi, director académico de la Facultad de Medicina, Universidad de El Salvador, exdirector de nuestro capítulo de Solace, que nos acompaña desde Argentina. Y, bueno, Fer, te doy la palabra para que abras estos cinco minutos de discusión. Gracias por tu participación y seas bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas tardes a toda la audiencia que nos acompaña. Gracias por suerte. Para preguntarte, pero para compartirlas, obviamente, es, ¿qué acceso radial tuvieron, José? ¿Usaron más de seis frames, siete frames? ¿Cuál fue el acceso radial de elección? Me refiero, la ventana que usaron en ese acceso radial, ¿cuál fue? ¿Qué franchiaje utilizaron? Bueno, el paciente ingresó, obviamente, primero para ser estudiado el aspecto del sistema coronario, y se utilizó de origen un cinco frames radial del lado derecho. Posteriormente, ah, bueno, y con ese mismo French, se mandó el catéter pigtail directamente hasta la aorta, un catéter pigtail cinco frames directamente hasta la aorta para hacer la parte, pues, diagnóstica, el reconocimiento diagnóstico del ortograma. Después, cuando se decidió que se podía intentar hacer la intervención, cambiamos a un siete frames radial por aquella situación de que fuera necesario algún dispositivo que requiriera un poco más de frames. Y que fue así tal, porque los catéteres, sobre todo el stent auto-expandible, ambos stent, bueno, más bien el stent que fue del lado izquierdo, porque fue el que se hizo a través de la arteria radial, requería precisamente un interruptor siete frames. Entonces, el resto fue con siete. Me toca trabajar con distintos equipos, ya sea equipos de cardio que se lanzan a hacer arterias de miembros inferiores, como cirujanos vasculares, y como sabrán todos los que acompañamos esta sala, las características del trabajo son notablemente distintas. Por ejemplo, cuando me toca trabajar con cardiólogos, para tratar de avanzar en esas ciliacas de casi obstrucción total, se trabajan con guías 0,014, pero cuando trabajo con cirujanos vasculares, directamente trabajan con guías 0,35, hidrofílicas, amplas, las que se les ocurra que dan temor verlas cuando pasan. ¿Cuál fue la experiencia en lo que tiene que ver con la forma que tuvieron de ver, si tuvieron algún temor de disecar, sobre todo cuando pasaban el lado derecho, que era el que estaba 100% obstruido? ¿Cuál fue la experiencia que tuvieron con respecto a eso? Bueno, todo fue intentando ver de qué manera respondí, qué se encontraba en el camino. Entonces, cuando se intentó el lado derecho, en el cual no había pulso, y se decidió intentar la punción de la arteria femoral, pues, afortunadamente, se funcionó rápidamente, se obtuvo sangre, y a través de la misma aguja se hizo una pequeña prueba de contraste, vio que estaba permeable, y se decidió pasar la cuerda. Y era una cuerda hidrofílica, de esa marca que utiliza Leo, y se intentó nada más ver si la cuerda progresaba, qué tanto progresaba. Y afortunadamente la cuerda se fue muy fácilmente, cruzó muy fácilmente, y de esa manera ya se colocó el introductor y ya se hizo el resto del procedimiento. Pero sí, los cirujanos tienen mucho menos cuidado aparentemente que los cardiólogos, porque el cardiólogo está acostumbrado a usar dispositivos muy finos, cuerdas muy finas para las arterias coronarias. Pero los cirujanos, ellos no tienen la misma compasión, yo creo que porque ellos saben que cualquier problema lo pueden resolver ahí mismo, ¿no? Es común a todos los países, el dicho es este, yo lo rompo, yo lo arreglo. Exactamente. Entonces, este, no, la gran fortuna fue que no hubo que forzar nada, ninguna cuerda, todas cruzaron con la máxima facilidad, así es que ahí, eso fue también, por eso decía, un poco de fortuna para el paciente y para nosotros, porque fue un procedimiento que a pesar de que se ve un poco complejo, en realidad se hizo en muy poco tiempo, y todo sin ninguna complicación, y sin ningún evento, pues, que detuviera el tiempo para que se realizara de manera más o menos eficiente como lo hizo. Mirá, te hago una, te transfiero una pregunta que nos deja en el chat, Enrique Cerruti, si, entiendo que no, pero igual te la traslado, si en algún momento cuando decidieron la terapéutica, pensaron en hacer una tomografía, ya sea intraoperatoria, o sacarlo de la sala de hemodinamia, llevarlo a hacer una tomografía para poder valorar placa, placa, si era una placa, una placa blanda o no, es parte de la incógnita que nos plantean en el chat. No, no teníamos esa posibilidad, primero, porque este era un paciente de una institución pública, que era un grupo de pacientes que estábamos realizando ahí con nosotros, no teníamos esa opción. Segundo, todo fue de una manera así muy tentativa en el hecho de decir, vamos a ver qué pasa si pasamos la cuerda, si pasamos esto, haciéndolo todo con el máximo cuidado y entendiendo que cualquier mínima complicación aquello se detenía. Pero no, todo fue, como decía yo, fácil. Entonces, como diciendo, hicimos un primer paso, pasó, se siguió al siguiente paso, no hubo problema, finalmente se realizó el procedimiento sin ninguna tardanza y sin ningún problema. Cargo, apelo a si tenemos uno o dos minutos más de preguntas o estamos... Sí, tenemos, si tenés alguna pregunta más, adelante, Fernando. Sí, sí, hay alguna incógnita más que refiere a un caso tan interesante donde José lo describe como un paciente diabético. Si tuvieron algún tipo de reparo en lo que tiene que ver con... Me imagino que sí, todos lo tenemos de práctica cotidiana, pero cómo fue el tema del medio de contraste, qué volumen total usaron, qué nos puedes contar respecto a eso. Bueno, sí, buena pregunta porque no lo presenté, pero sí, al ser un paciente diabético, obviamente con una gran probabilidad de tener daño renal, entonces la intención fue utilizar el menos medio de contraste posible. Por eso fue una de las razones por las cuales también se utilizó el IBUS para poder tomar medidas sin necesidad de más angiografías. La cura arteriografía coronaria se hizo con menos de 50 mililitros de contraste. Impregable. Pero nosotros entendíamos que los ortogramas requieren más, sin embargo nosotros utilizamos una dilución del contraste al 30% del volumen total inyectado. Entonces, por la gran ventaja que tiene el uso de la sustracción digital. Entonces, en total fueron algo así como 160 mililitros de medio de contraste. ¿Qué? Debo de decir que este paciente tuvo que ser dializado uno o dos días después, porque sí elevó la creatinina, pero bueno, no fue tanto, se resolvió con la diálisis y le fue bien. Bueno, José, en verdad un halago haberte escuchado con un caso tan interesante en vascular periférico y la forma en que lo han resuelto con un acceso mínimo y sobre todo con un resultado final de un miembro salvado y con una vascularización completa. Así que, felicitarte a vos y a tu equipo y bueno, yo creo que damos paso a Carolina para que sigamos en el orden de las presentaciones. Muchas gracias, Fred. Muchas gracias a todos. Bueno, perfecto. Muchas gracias, José. Felicitaciones por el caso. Y muchas gracias, Fernando, por acompañarme en este momento y vamos a seguir con el segundo disertante. Él es Eduardo Aria Serrera, imagenólogo del Hospital San Juan de Dios de Costa Rica y nos presenta el caso El papel de la multimodalidad en la intervención coronaria y estructural compleja. Al igual que el anterior disertante, Eduardo, tienes 10 minutos para presentar tu caso. Así que, bueno, muy bienvenido y adelante. Te escuchamos. Gracias. Eduardo, adelante. Tú nos escuchas. ¿Estás conectado, Eduardo? Estás muteado, Eduardo. Un segundo, tengo unos problemas acá. Vamos a ver. Ya me conecto. Un segundo. Bien, te estamos escuchando ahora. Así que, bueno, mientras Eduardo ve para solucionar, queremos comentarles, como se han dado cuenta en la primera discusión, que las discusiones se hacen en directo, o sea, en simultáneo, cuando así que vayan haciendo sus preguntas y sus dudas mientras el disertante va exponiendo, porque es en base a eso que vamos respondiendo. Después, apenas termina la presentación del caso. Son casi 300 los participantes que nos acompañan, así que inquietudes habrán un montón y un montón de preguntas para que las discutamos en el espacio destinado a tal fin. Vamos a ver, a ver si Eduardo soluciona sus problemas, que esto es lo que tiene. Como les digo siempre, la tecnología nos acerca mucho, pero a veces nos juega, bueno, alguna trampita y, bueno, tenemos que tener un poquito a veces de paciencia para poder solucionarlas. También, Caro, muy importante recordarles a los asistentes que si han tenido dificultades con sus certificados, pueden escribirnos al correo jornadas arrojasolasi.org con el nombre completo, como quieren que se esté en el certificado. Recuerden que se están haciendo de manera manual y de esta manera se los haremos llegar. Les agradecemos a todos la paciencia y también que nos estén acompañando con tanta fidelidad en cada webinar, que para nosotros es muy importante. Sí, realmente, la verdad que si leo eso, digo, nos reconforta muchísimo, nos hace seguir adelante a todos como grupo, porque vemos que el número no decae, ya llevamos como el webinar número 8-9 y, bueno, el número no decae. Bueno, a ver, parece que ya solucionamos, por suerte. Así que, bueno, Eduardo, adelante con tu presentación. Ya estamos viendo tu pantalla. Parece que está en silencio. Parece que está en silencio. Eduardo, estás en silencio. ¿Nos escuchas? Estamos viendo tu presentación en este momento. Si quieres, Caro... Ahora sí. Perfecto. Ahí te escuchamos. Estamos viendo tu presentación. Ok. Vamos a ver acá. Bueno, a mí me tocó exponer. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de estar acá al Comité Científico, por la oportunidad de compartir con ustedes acá lo que hacemos día con día en el Laboratorio Hemodinámico de Latinoamérica. Y, bueno, voy a tratar de ser un poquito puntual porque es mucha la información que traigo hoy acá para compartir con ustedes. Bueno, a mí me tocó exponer y desarrollar el papel de la multimodalidad en la intervención coronaria y estructural compleja. Para nada es un secreto y es una realidad que la enfermedad cardiovascular cada vez es más compleja en nuestros laboratorios. Por lo tanto, debemos de afrontar de la mejor manera las intervenciones de terapia endovascular que realizamos día a día. La tecnología de punta se ha convertido en una ayuda fundamental y necesaria para que nuestros procedimientos sean exitosos. Aumenta la seguridad y eficacia de las diferentes técnicas empleadas. El planteamiento con un enfoque y panorama se vuelve más amigable para el grupo de trabajo. Se acortan los tiempos en los casos complejos y se reduce el riesgo de complicaciones pre y post procedimiento. De esta manera, bueno, les expongo este caso. Es una paciente femenina de 64 años, la cual ingresa al servicio de cardiología con una enfermedad órtica severa y también tiene una enfermedad crónica coronaria de la descendente anterior y una estenosis de un 95%. El diagnóstico preoperatorio es una paciente con una cardiopatía isquémica, un infarto agudo, una angioplastía fallida anterior, la cual el Heart Team del hospital rechaza al no ser una paciente candidata a cirugía cardíaca por la obesidad mórbida y todas las enfermedades de fondo que por lo general siempre tratamos en nuestros centros. Se hace un planeamiento ya con el equipo interdisciplinario de trabajo y se ve la historia clínica, preoperatoria, estudios de laboratorio, de gabinete y entramos a la fase 1, que es la multimodalidad. Esta consistió o consiste en utilizar pues toda la tecnología de punta que teníamos en el laboratorio y en el hospital para reunir y realizar los estudios complementarios necesarios para afrontar estas, no una, sino varias patologías que enfrentábamos en este procedimiento. En la primera fase, bueno, era la multimodalidad. En la segunda fase, era la realización del TAVI. Eso les dejo yo a ustedes, antes o después de la angioplastía. Eso pues se las dejo ahí en el aire para ir pensando un poquito ahí, pues meterle picante. Se realiza TAVI previo al RotaPro, que es la aterectomía rotacional y si eso salía bien en ese momento, entramos a una fase 3, que es la realización de la aterectomía rotacional guiada con imagen intravascular y luego hacer una angioplastía con estén a nivel de la DEA. Entramos entonces de lleno, una fase 2, que era la colocación del TAVI, se hacen accesos femorales derechos, arteriales, y se guían por ultrasonido, igual acceso primario femoral común izquierdo, también guiados por ultrasonido. Se coloca un marcapaso con un balón, se implanta la válvula de Edward Sapiens 23, que eso fue lo que los médicos en el momento escogieron por las características y complicaciones, y pues sale exitosamente, no hay una fuga residual, un gradiente pico-pico post de 6 milímetros de mercurio, y un excelente resultado final. Acá tengo un video, no sé si pueden verlo acá, de lo que es la angiografía final. Vemos que no hay un gradiente pico-pico, por lo tanto, pues nos quitamos ese peso en ese momento, e ingresábamos, por decirlo así, a la fase 3 con todo, ya con una nueva energía, para afrontar lo que seguía. Entonces, bueno, acá le presento lo que fue la parte fisiológica, la curva pre y post, donde vemos que no queda un gradiente, prácticamente, que nos vaya a afectar, en lo que queda el procedimiento. Eso nos hace respirar hondo, profundo, más calma, el equipo está concentrado, es un ballet de la sala. Entonces, nos vamos a lo que fue la fase 3, que era la utilización de Rota Pro, más angioplastía coronaria, a nivel de la DEA, con controles de tomografía, perdón, tomografía de coherencia axial. Se aborda con un catéter 7 French, se pasa a una guía Rota, Wear Extra Soporte, ya que en el procedimiento anterior, que teníamos, se había usado una 014, una BM, si no me equivoco, W, la cual no, pues no navegó bien, no se pudo bajar, balones de 1.0. Entonces, el doctor toma la decisión, en ese momento, de usar ese tipo de guía, para poder pasar la válvula, para tener más soporte. Se realiza la aterectomía rotacional, con una oliva 1.25, no seguimos con más milimetrajes arriba, para ir viendo el terreno, que estamos explorando, con lo que es la patología, las calcificaciones, que eran bastantes. Se predilata, con un balón 2.0 complaciente, habiendo cambiado la guía, por una guía Singer Support, se predilata con balones CNC, 2.5 ADA y diagonales, se implantan stents, luego de tener la caracterización adecuada, por medio de la imagen de OCT, que nos muestra la enfermedad, en el sitio calcificado, y de esa manera, podemos hacer, pues las mediciones adecuadas, para escoger los mejores, este, milimetrajes de stents, para proceder, se implantan, dos stents de distal, hacia proximal des, 2.2548, y 2.528, se hace un PRO, un POT, con balón, NC35, se recruza una guía, PILO 50, a la diagonal, se hace un KISS, en balón, 2.5, 3.0 milímetros, los cuales se llevan a 14, ATM, y se hace un OCT final, que nos muestra un resultado angiográfico, con ausencia de disecciones en los bordes, por lo tanto, es exitoso para nosotros, ya dejamos de sentir esa presión, nos sentimos más relajados, se terminan de hacer reconstrucciones, y cuantificaciones de lo que es las imágenes complementarias, se cierra el acceso femoral izquierdo sin complicaciones, el acceso femoral derecho, tuvimos una falla con lo que es el angiosil, por lo tanto, se hace OCT final, y en el plan post procedimiento, pues se hace una, se pone de vigilar el sangrado en el sitio de la punción, por la falla del angiosil, y se deja introductor del marcapaso, y en general, un procedimiento exitoso, acá tengo un poquito más, de imágenes, esta fue la parte de la tomografía de coherencia óptica, que nos mostró la enfermedad, en el sitio de las calcificaciones severas, se tomaron las medidas correspondientes, para colocar los stents, siempre a partir de la primer retirada, se hace una correlación de imagen, tanto lo que es angiográfica, con la que es parte de la imagen, se ponen los stents, se recruza, se ve que no hayan protrusiones, que esté bien apuesto, que esté bien implantado, y este, por lo tanto, el resultado final, nos demuestra un excelente resultado angiográfico, de ausencia de disecciones, y no está, más decir, que fue fundamental, para el éxito del procedimiento, aquí tengo un poquito más, un video de la primera retirada, donde vemos que el rotapro, nos ayudó, pero, muy fenomenalmente, porque rompió la placa, en la parte más crítica, y este, no tenemos, ninguna, ningún compromiso, de las capas arteriales, por lo tanto, este, no hubo ese, ese, ese momento, de pensar en complicaciones, y no fue cada vez más seguro, el procedimiento en sí, y aquí tengo un video, de lo que fue el cambio de guía, la utilización de balones pre, la correlación que se hizo, con las imágenes de, de, de OCT, y este, en fin, un procedimiento, que empezó muy complejo, terminó siendo, un procedimiento agradable, complicado, pero a la vez, fundamental, lo que fue, de los equipos de, de, tanto de imagen, como, este equipo, este, increíble, de rotapro, que nos ayudó prácticamente a, a, nos predestinó al éxito, por decirlo así, en ese momento, bueno, qué más, podemos decir, de las conclusiones, y las técnicas de imagen, nos permiten conocer, la anatomía del corazón, su funcionamiento, los equipos, han provocado, que la tecnología, ocupe un lugar destacado, y sumamente importante, dentro de nuestros laboratorios, para así, este, ir viendo, que la terapia endovascular, este, se puede resolver, si se planea, de una manera correcta, utilizando los equipos correctos, y, a la vez, es amigable, con el staff, con el grupo, y, 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 sencillamente, nos, nos, nos motiva, los locos, que somos, los, los que trabajamos, en los laboratorios, de hemodinamia, a seguir creciendo, a motivarnos, porque sabemos, que tenemos un, un soporte, increíble, para realizar, cada vez, procedimientos, más complejos, se me olvidó decirles, para finalizar, que el equipo, más grande, y el mejor, que tenemos de punta, que es 2020, 21, por decirlo así, es este, que es el equipo humano, sin este, no puede pasar, absolutamente, nada positivo, dentro del laboratorio, este es un ballet, este es un ballet, nos volvemos a ver, no, no decimos ni una palabra, y ya sabemos qué hacer, es increíble, el aporte, que puede dar, un equipo motivado, un equipo, que no tenga miedo a crecer, un equipo, que esté, en una educación continua, correcta, que tanto los médicos, estén conectados, con el equipo, multidisciplinario, hasta el asistente, de enfermería, todo esto es un ballet, aquí mucho que agradecer, a la jefatura, doctor Arau, doctor Chavarria, por todo el aporte, Leo, Josué, Jimmy, Armando, bueno, en general, este, Johnny, aquí una mención honorífica, un compañero que se murió, que está acá abajo, en el borde inferior de ustedes, Alex Granados, un increíble técnico del TAC, que nos ayuda mucho, murió en una cirugía, en nuestro hospital, hace poco, entonces, gran amigo mío, esto me ha dedicado a él, mención honorífica, Margarita, porque ella fue la que inició, junto con el doctor Arau, lo que es la experiencia, de la modinamia en Costa Rica, y en fin, gracias, y espero que sirva de algo, este pequeñito grano de arena, y gracias por compartir esta tarde bonita con ustedes. No, los agradecidos somos nosotros, muchas gracias Eduardo, por traernos este interesante caso, como tú dices, muy complejo, porque se hacen varias cosas en una, y realmente destacar, lo que tú decís, que yo siempre digo lo mismo, podemos tener la mejor tecnología, los mejores equipos, la última generación, que si el equipo humano, no está a la altura, no está con los conocimientos, y no trabaja como grupo, y los procedimientos, no están bien planificados, yo con las máquinas, puede ser la mejor, que no tengo nada realmente, así que bueno, destaco si eso que tú mencionás, y bueno, Fernando, nuevamente, abrimos el espacio de cinco minutos, para las discusiones, ¿te parece Fer? Adelante. Con mucho gusto, Eduardo Arias, verdad, un placer escucharte, y sobre todo, debo felicitarte, primero, por el excelente caso, que has presentado, pero segundo, por la forma en que, que lo has podido compactar, es como bien, acaba de decirnos, Caro, que también, en el centro, donde ella está, tiene amplia experiencia, en todo lo que tiene que ver, con este tipo de procedimientos, da cuenta, de que es un procedimiento, que lleva muchísimos pasos, y lo has, vos, sabido compactar muy bien, en tiempo, sin que, sin que, ninguna alerta de tiempo, se te haya dicho, así que, felicitaciones por eso. Algunas, preguntas, simplemente, tienen que ver con, con poder expandir más, en un caso tan interesante, como el que nos planteás, y es, vos lo separaste muy bien, en fases, y yo, debo preguntarte, o, o, o darte, la posibilidad, de que nos des un poco más, de, 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 de cuenta, ¿por qué fue la, la razón de, de realizar el implante, de, de, del tabio, de la válvula, eh, antes de, de la telectomía, eh, ¿cuál, rota, lector, por qué, por qué arrancaron de esa manera, el equipo médico decidió eso? Bueno, dentro de, eh, bueno, dentro del planamiento, se fijó que había un alto riesgo, ¿verdad? con la enfermedad agropecita severa, dentro de tantos problemas, fisiopatológicos, que tuvimos dentro del procedimiento, eh, podemos nombrar que, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del consumo de oxígeno en el músculo, eh, el aumento post carga del corazón, eh, la, una posible TB, pueden hacerse presente, si tuviéramos una complicación del tipo, por decirlo así, un non-reflow, a la hora de tener, este, lo que es el soporte farmacológico, podemos, este, pues, prácticamente, pues, enterrar las posibilidades de salir adelante de un procedimiento, con este tipo de complejidades, entonces, se decidió, se tomó la decisión, perdón, de primero resolver lo que era la astenosis aórtica severa, para que el paciente estuviera más seguro, y así seguir la fase, pues, dos y tres, de una manera más correcta, y más, este, amigable, por decirlo así, para el staff y cuerpo médico. Excelente. Excelente. Y, y en consecuencia, lo mismo, ¿no? ¿Por qué, por qué, por qué el equipo decide por una Edwards? O sea, ¿cuál, no? ¿Cuál fue el motivo? según el planteamiento, según el planteamiento, perdón, y bueno, parte de las imágenes, eh, que, que logramos tener con el tag, y, en fin, todo el equipo que se utilizó para lograr, este, planear de la mejor manera este procedimiento, valga la redundancia, eh, se vio que las características, de esta válvula eran, este, según el planeamiento, las más adecuadas, según las características y necesidades de él. Es una, una válvula que tiene un perfil más bajo, respeta la anatomía cardíaca, los ostium, las celdas son un poco más cilíndricas y abiertas, de esta manera, es más amigable para lo que hicimos, que fue, que el médico, este, con mucha pericia, logra pasar dentro de las, dentro de las celdas o struts, el, el BL, y de esa manera, pues, este, se evita un riesgo extra, ¿verdad? Una complicación extra. Perfecto. Y ustedes, ustedes como centro, ahí en Costa Rica, en el Hospital San Juan de Costa Rica, tienen ya un protocolo prefijado, eh, para TAVI, en, en un ABC cotidiano, y, y dentro de ese ABC cotidiano, no podemos, eh, dejar de, de subrayarlo, si ese protocolo de ABC, eh, que ya seguramente tenían aceitado y estudiado, lo tuvieron que modificar, en frente a esta pandemia mundial, que nos está azotando a todo el mundo. Eh, bueno, sí se tuvo que modificar un poco, pero la esencia se mantiene, creo que es un protocolo que nosotros mantenemos, bueno, mención honorífica al doctor, este, Jorge Chavarría, que es el que llegó con esas buenas nuevas, por decirlo así, y nos metió ese chip en la cabeza, de tener un protocolo establecido con, en cuanto a lo que son las imágenes, creo que la formación y conocimiento, el estable es fundamental, para que, junto con la educación continua, podamos llegar juntos a, a, a ese lugar alto que queremos. Nosotros, él, junto con nosotros, eh, establecimos un protocolo, eh, con las siglas CREO, desde, la palabra inicial CREO, ahí, es, es fuerte, y, este, pues, tiene un significado cada sigla, la C es el clearing, que tiene que ser una técnica de una calidad, de una retirada limpia, la R significa obviamente retirada, que es un lavado adecuado, o no sangrado, para poder realizar, eh, buenos análisis, dentro del CREO, hay un, un 360, que es fundamental, ese lo realizamos siempre, para ubicar, eh, correctamente lo que son las lesiones, y poder caracterizarlas, lo que son las placas, y, de esa manera, pues, poder, este, seguir un planeamiento adecuado, eh, la O, perdón, la S, exploración adecuada, para caracterizar, y la O, eh, significa objetivizar, que es realizar mediciones cuantitativas, del área, etcétera, que nos ayudan a, pues, a escoger, eh, mejor los stents, y de esa manera, este, pues, hacer un procedimiento limpio. Maravilla. Y, ya por último, eh, en lo que tiene que ver con la experiencia de ustedes, eh, y vos, sobre todo, como, como tecnólogo, eh, del área de las imágenes, eh, ¿tiene algún tipo de apoyo, lo que tiene que ver con estos navegadores, eh, virtuales, que, que distintas empresas, están, eh, poniendo en los angiógrafos, que se opongan un ejemplo, sin ánimo de, de publicidad ninguna, como un herd navigator de, 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 de Philips, que, que, que se que da mucho apoyo a lo que tiene que ver con, con válvulas, eh, se manejan con eso, se manejan con algún protocolo parecido, o si no, simplemente se manejan con lo, con lo que tiene que ver con el apoyo de la tomografía multislide, que sé que se puede correlacionar muy bien, gracias a la fusión de imágenes hoy, eh, ¿cuál, cuál, cuál es el apoyo externo que logran, aparte de lo que tiene que ver con equipo multidisciplinario? Bueno, es una combinación, es una, es una integración de varios factores, uno es, eh, lo que nosotros hacemos, lo que hemos querido veniendo a, lo que hemos querido hacer, implantar en el laboratorio, que es una educación continua, entonces, eh, al haber ese interés, eh, se mezcla tanto la parte, la parte intra hospitalaria, como la externa, y nos apoyamos un poco en lo que son las, las casas comerciales, y en sí, eh, pues planeamos, la forma de cómo, eh, ir actualizándonos, y ir, este, sintiéndonos cada, cada vez más amigable con este tipo de procedimientos. Maravilla. Por mi parte, me siento muy agradecido, a ver que, a ver que hayas querido compartir con nosotros esto, como representante del capítulo, eh, te agradecemos todos, por supuesto que sos parte de nosotros, a partir de ahora, estás incluido para siempre con nosotros, eh, y la verdad, como, como, pues, no, la verdad. persona muy cercana a Margarita, me enorgullece que la hayan nombrado, y que la tengan ahí tan en cuenta, una persona que ha hecho mucho por la hemodinambia en vuestro país, y bueno, y hoy está siendo parte del mandato, o la misión de Solasi, de mantener el proyecto educativo de Solasi hoy como conductor, así que me alegra mucho que ustedes la tengan ahí, valorándola mucho a ella. No, muchas gracias, y en realidad, bueno, Margarita, se pueden decir muchas cosas, ella inició esta, esta experiencia en laboratorio, cuando no había nada, en realidad es una, es una, creo, responsabilidad, seguir ese camino, también agradecer mucho, no solo, pues, en mi país, hay gente de Latinoamérica, que tengo que agradecer, en Argentina hay tantas personas que nombrar, en México también, pero en fin, ya ellos saben quiénes son, y agradecidos, porque siempre han estado ahí, para ayudarme a crecer como profesional cada momento, y muy agradecido por el Solasi por la oportunidad. Bueno, muy bien, Carlos, estamos en tiempo, así que, bueno, perfecto, gracias, bueno, muchas gracias Fernando, por haber acompañado este webinar como panelista, excelente panelista en el día de hoy, y muchas gracias Eduardo, por este motivador caso, que nos traes, como ya lo hemos dicho, súper complejo, así que, bueno, muchísimas gracias, y como dijo Fernando, ya sos parte de esta familia, de los locos de Solasi, como decís tú, los que hacemos un poco esta locura de la hemodinamia, así que, bienvenido a nuestra gran familia de Solasi, y gracias por haber compartido tu caso. Muchas gracias. Leonardo, estás por ahí, así que, te cedo la palabra, y toda la moderación, es tuya a partir de ahora. Muchas gracias, Carlos, felicitaciones a los dos expositores, y a las preguntas por parte de los participantes. Dando continuidad, entonces, con nuestra sesión, les voy a presentar, Martín Ariel Carrizo, es licenciado en producción de bioimagen, es jefe de técnicos del servicio de hemodinamia, del Centro Cardiovascular Clínica Yunes, en Santiago del Estero, Argentina, y para hoy, nos trae un caso clínico, llamado, ¿qué pacientes son los mejores canales? Bueno, a ver, creo que a Leo se le fue un poquito el audio, pero bueno, estaba presentando a Martín Ariel Carrizo, que es licenciado en producción de bioimagen, jefe de técnicos del servicio de hemodinamia, del Centro Cardiovascular Clínica Yunes, de Santiago del Estero, Argentina, y Ariel nos va a presentar el caso, de qué pacientes son los mejores candidatos, para la intervención coronaria percutánea. Así que bueno, Ariel ya es de la casa, muy bienvenido, y adelante con tu caso. Bien, buenas tardes, ahí se ve, pueden observar, que está un poco así, ¿no? Sí, perfecto, se ve perfecto, Ariel. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación al Comité, una vez más, a participar de este lado, compartiendo un poco la experiencia nuestra, aquí en la clínica en Santiago. De entrada, tengo ahí un poco de imagen de lo que es mi ciudad, esta época del año, en gran parte de nuestro país, sobre todo aquí en Santiago, los árboles se ponen de color, porque están en plena primavera, así que se viste de rosado todo en nuestra ciudad. Un poquito para que conozcan algunos edificios públicos. Comenzamos, a ver, vamos a hablar de OCT. ¿Qué pacientes son los mejores candidatos para esta intervención? Y en eso, vienen las tomas de decisiones, hay muchas alternativas, sabemos que los síntomas que se tienen los pacientes están, más o menos al 85% de ellos, sabemos que están los síntomas, tenemos que ver también las consecuencias de síntomas, los riesgos, sobre todo en pacientes que están con infarto agudo, de miocardio, miocardio, porque están ocurriendo por esta etapa, tienen un 10% más de probabilidad de complicaciones, la edad también, y los casos complejos, obviamente, que pueden estar asociados con comorbilidades. Y de ahí, ver cuál es el camino más oportuno que vamos a tomar. Como definición, la obstrucción total crónica se define como el que está producido por una placa de arterios, 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 que provoca la obstrucción completa del vaso, que dentro de lo que son el seguimiento del tibi, corresponde al tibi cero, es decir, sin flujo, y por lo general está a lo mayor de tres meses, en la época, y también se puede dar, de acuerdo a esto, es un tema que no tenemos que tratar específicamente con el paciente, sobre todo en la parte de la anamnesia y la interseguratoria. Suele estar, puede haber colaterales, que no utiliza este vaso, pero por lo general es ineficiente, puede ser la circulación coronariana, hétero u homocoronariana, que es equivalente más o menos a una obstrucción de lo que es 90%, que es lo que estamos viendo aquí, que no deja de dar isquemia y ángila. Esto mantiene en sí el miocardio hibernante, es decir, que las células lo que van a hacer, es reducir al mínimo su capacidad de contractibilidad para no morirse, es decir, para mantenerlo viable en el miocardio. Esto es lo que pasa con una obstrucción, cómo va avanzando, avanza a este grado, y luego a esto, y ahí va aumentando la longitud. Las opciones de tratamiento que tenemos para esto van a depender de la severidad de los síntomas, y esto está relacionado específicamente con la cardiopatía coronaria, sobre todo el territorio isquémico también, que ha sido, que está con inculia en ese momento, y obviamente las lesiones de todo el agro coronario. Ahí tenemos que tener, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles pacientes son para PCI, o cuáles son para revascularización? Hay estudios como el Sintas, que han demostrado que existe la misma probabilidad, o porcentaje de mortabilidad, y en mayor caso se va a revascularización. No hay que confundir estos términos, tanto de CTO, que no es igual a lo que sería la revascularización. Hay que tener en cuenta que incluya lo que es el tronco, o la lesión de tres vasos. Llega el momento que nos paramos en esto, en esta situación, o que el doctor está eligiendo cuál va a ser el mejor camino. La indicación para una angioplastia, de CTO, tiene que ver con los síntomas anquinosos del paciente, con la estima silente, que es el peor de los casos que nos va a tocar, porque sabemos que no da síntomas. La viabilidad del territorio distal, y la disfunción del ventrículo izquierdo también. Entonces nos tenemos que poner manos a la obra, y a trabajar. Hay estudios como el Decision CTO, y el EOCTO, que han realizado este tipo de estudios con pacientes. CTO en este caso, a tres años, con un promedio de pacientes de 62,5, una tasa de éxito al 91%. En Argentina sabemos que esto corresponde al 60, 80% aproximadamente. Los criterios de mayor inclusión son, como recién hablábamos, el gémis silente, angina estable, los territorios que han sido localizados para CTO, las arterias coronarias, con referencia de un diámetro mayor o igual al 2,5, y cuando están definidas las arterias coronarias con varias opusiones, gémis de flujo 0, y mayor a tres meses. Dependiendo, obviamente, de la historia del paciente, y la anamnesia, como tres inodados. Y los criterios de mayor exclusión, vamos a hablar de si el territorio de la arteria coronaria es cristal, si está localizado en más de tres vasos, en sitios diferentes, si la CTO se produce en dos regiones diferentes de las arterias, o si existe una restenosis, si existe también una restenosis dentro de lo que es el injerto de los vasos, es decir, de la polarización. Si tenemos el menor de 30% de factores de inyección, y si están acompañados, como habíamos dicho, de otro tipo de comorbilidades. Este es un video, más o menos le voy a comentar, de lo que se trata el tratamiento, lo que hace referencia al tratamiento de la CTO, con diversas técnicas, por disección y por reentrada, que es lo que se denomina. Este es un catéter que se llama CROSBOS, lo que hace, mediante esta maniobra, el doctor atravesar esta placa, la tiromatosa, luego se introduce la guía intra coronaria, se retira el CROSBOS, y la otra opción que tenemos es de hacer una disección a través del espacio neointimal que está formado por la pared, entre la pared íntima y la pared media. Vemos como la guía en este caso no progresa, entonces acercamos el CROSBOS, hacemos un pequeño torque girando hacia arriba, y a partir de ahí comenzamos a hacer la tunelización, se podría decir, por través del espacio neointimal. Avanzamos la guía, retiramos el CROSBOS, y a partir de ahí vamos a avanzar este catéter, un nuevo sistema que se llama el Stingray, que es un balón plano, tiene 10 milímetros de ancho, a partir de ahí lo que vamos a hacer es dejar posicionado en el espacio neointimal, este balón tiene tres orificios, uno distal y dos por lo que vamos a avanzar la guía. En este bebé, ahí podemos ver que la guía avanza hacia el lado superior, la rotamos, vamos directamente a 180 grados hacia abajo, tratamos de pasar la obstrucción, este es el catéter que utilizamos en este caso, y a partir de ahí podemos conseguir digamos el proceso del antiplastia. Vamos al caso, este es un paciente, el caso clínico es un paciente de 62 años, masculino, con diagnóstico de síndrome coronario agudo que ingresa en febrero de este año, con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, ingresa con este cuadro, al hacer la coronagrafía vemos que tiene una obstrucción normalmente por el cuadro que entra, como imagina, de la desanita anterior. Vemos cómo se llena por circulación colateral la coronaria derecha, en el diagnóstico de la coronaria derecha, observamos una obstrucción larga, por la que decidimos llamarla, hacerla en un segundo tiempo, optamos por hacer el mismo diagnóstico, vemos cómo además la coronaria derecha termina dando también circulación colateral a la descendente anterior, y este es el resultado final con la colocación de dos esténes en la descendente anterior. Decidimos programar para un segundo tiempo el tratamiento de la CTO a la coronaria derecha, y vamos directamente con un abordaje que se llama con inyección dual, que es decir, vamos con el catéter guía por vía radial derecha, con seis frames, para hacer el tratamiento de la CTO, y con un catéter diagnóstico para la coronaria izquierda a través de la vía femoral, cinco frames, que es el que vemos aquí al lado. La idea de esto es inyectar el medio de contraste en la arteria descendente en la coronaria izquierda y ver a través de la descendente anterior cómo se llena por circulación colateral la parte distal de la coronaria derecha, así podemos ver de cuánto se trata la longitud. Aquí está posicionado el catéter en la coronaria derecha, estamos tratando de avanzar la guía intracoronaria, aquí hemos decidido cambiar el catéter, aquí estamos con un AL2, que tenemos un poco más de apoyo por la curva que tiene. Aquí en esta otra imagen del lado vemos cómo podemos avanzar con una guía intracoronaria para CTO, pero con el microcatéter y dejando de apoyo otra guía que es una ABM en un vaso superficial ahí cerca para mantener estable el catéter. Aquí decidimos colocar el primer estén, vamos con el segundo estén y este es el tercer estén. En el territorio distal, territorio medio y este es en el territorio proximal de la arteria coronaria derecha. A partir de acá, este es el resultado final, vemos cómo se recupera el grupo de la coronaria derecha, tanto se llama medias y distales. Un poco de datos sobre este paciente, perdón. Esta es una ficha que nosotros llenamos en cada paciente que indice al servicio tanto por el diagnóstico como por la antipalacia, en el cual vamos buscando todo el tipo de material que utilizamos. Las vías de abordaje, aquí vemos que dice radial derecha, femoral, a ver, voy a poner esto para que se pueda ver. Aquí vamos marcando. Vía de acceso, radial y femoral, marcamos todo el material que utilizamos, los catéteres, guías, guías de mayor peso, digamos, de gramaje, la cantidad de estén, la heparina. Si pueden ver aquí el horario, dice 11.35, nosotros empezamos con el bolo de heparina, son las 13.30, seguimos aumentando heparina, este procedimiento duró más de dos horas y aquí vean la cantidad de veces que tuvimos que predilatar, todo, todo esto es predilatar, comenzando con balones de 1.2, 1.5, 2.0, las atmósferas en las que se han insuflado, hasta que por fin, teniendo el vaso permeable, podemos avanzar recién con la colocación de los tres estés. Un poquito que se suma también a lo que es este caso, la dosis de radiación, nosotros utilizamos en la mayor, en el mayor posible de los casos, utilizamos dosis de rayos muy bajas, vemos que aquí el tiempo de fluoro es aproximadamente de 58 minutos, y el tiempo de adquisición es muy bajo, tenemos un tiempo de adquisición de 1.9 minutos. Y aquí podemos ver el detalle de la radiación en el detalle bajo y el modo fluoro. Tratamos de grabar la mayor parte del procedimiento con fluoroscopía, es decir, salvar las imágenes con fluoro, hacemos con cine la primera o la segunda proyección y luego la proyección final con el resultado final. Y como conclusiones, podemos decir que la CTO se puede reducir los síntomas anginosos, esta sería la ventaja, mejora también la fracción del ventrículo, la función ventricular, disminuye el riesgo de agrimes malignas que han sido causadas también por distemia y un correcto seguimiento post-catheterismo de este paciente. Contamos con mejores dispositivos, tanto con microcatheteres, guías, sabemos que eso ha avanzado muchísimo, el asistente también el asistente farmacológico que utilizamos y la mayor experiencia de los operadores para el tratamiento médico que es bastante complejo. Eso es, esto es todo. Maravillosa presentación, Ariel, muchísimas gracias por compartirnos este caso. Gracias, esto es todo. Vamos a dar entonces paso a la sesión de discusión y para ello voy a presentarles al licenciado Helio Lotero, él es director de la carrera de diagnóstico por imágenes, referente técnico en el hospital de alta complejidad, miembro del directorio y del capítulo de enfermeros técnicos y tecnólogos médicos de Solace. Adelante Helio con las preguntas que tenemos para nuestro compañero Ariel. Muy buenas tardes a todos, la verdad que están muy lindas. Martín, Ariel, Carrizo, quería, acá hay una pregunta de los participantes, hay varias, unas preguntan ¿en qué tiempo realiza la coronaria percutánea e inmediatamente o cómo lo programan para el procedimiento? Bien, como te decía, nosotros lo que hicimos es programarlo para un segundo tiempo al caso de CTO, porque el paciente ingresa con el síndrome coronario viendo el registro del electro, queda claro que es un síndrome digamos muy reciente, los cambios que estaban dados entonces en el electro sabemos que se refería puntualmente a lo que sería la cara anterior del corazón. Entonces por eso decidimos como primera instancia hacer eso, tener viable la coronaria izquierda para de paso contribuir a la circulación heterocoronariana ser coronaria derecha para futuro que ha sido como hemos programado en un segundo tiempo la coronaria derecha y son más o menos entre febrero y mayo ha sido este caso así que es lo que se definirá. Además sabemos por un lado que también también lleva un proceso administrativo lo que es adquirir el insumo de estos materiales que son bastante por lo general llevan unas cajas una variedad de cajas con balones guías intracoronarias microcatéteres catéteres en algunos casos también así que bueno esa ha sido la idea de cómo plantearnos este caso una pregunta Martín porque hay estudios también hay varios estudios donde se habla en factores y me gustaría también aprovechar la oportunidad y preguntarles a ustedes queridos colegas generalmente hay una vez se produce una gran discusión con el tema de la revascularización justamente en estos tipos de estudios y se trata a veces de como bien lo explicaste vos Ariel el tema de evaluar al paciente primeramente si es conveniente la revascularización en estos casos para pacientes que obviamente que sabemos que están ya a un paso por así decirlo a un paso con respecto a sufrir un verdadero infarto y pasar a la muerte y se han estudiado se han realizado si hay una discusión entre la revascularización y pasar directamente a la parte solamente a la parte de tratamiento médico uno es por el caso de el alto costo que lleva justamente la revascularización y no la medicación no sé en el caso de ustedes generalmente cómo participan cómo están participando en eso ¿hay un estudio que realizan primeramente o hay una serie de tablas donde ustedes van anotando o hacen un estudio previo general para poder definir realmente revascularización o si no directamente pasar a un tratamiento médico ya gracias Elio el primer motivo en primera instancia se hace una evaluación con el heart team digamos hay casos que sabemos son claros para angioplastia hay casos en el que no cuando compromete tronco coronario por ejemplo y hay lesión y se suma la lesión de tres vasos entonces no lo que hacemos en este caso es convocarlo al cirujano cardíaco a nuestra sala a ver que nos ayude a definir el caso como seguimiento relativamente eso estamos haciendo en este año sobre todo pero somos nuevos vamos a decir entonces todavía no se ha armado una especie de seguimiento en donde tengamos como digamos seleccionar este tipo de casos si si tratamiento médico es de menor costo nosotros todavía no uno que otro caso se podría decir pero nosotros hemos tenido la posibilidad de estar al alcance de realizar la CTO el tratamiento de los CTO hemos ido adelante y hasta ahora con muy buenos resultados ¿Puedo? ¿Puedo leo preguntarle puedo preguntarle hacerle una pregunta más Ariel? Transmitile una perfecto un gran amigo también nuestro de todo el panel Mauro y Torre simplemente que te felicita buen caso Ariel y pregunta el cateto Stingray que mencionaste también sirve para ir subentimal que es el gran problema que hay en el OCT exacto sí mira gracias se podría decir gracias a Dios nosotros no tenemos experiencia no hemos tenido la experiencia en el momento de utilizarlo el cateto sí viene llega con el kit pero hasta ahora no hemos tenido la necesidad de utilizarlo las veces que hemos hecho el CTO hemos comenzado con unas guías que vienen específicamente para CTO desde el más bajo gramaje al más alto y vamos probando hemos llegado a utilizar una guía con calibre 0.10 una fílder XT que abrió camino listo nos fuimos con esa hasta que sí si necesitamos apoyo ponemos otra guía pero como te digo en casos se han utilizado guías las de CTO convencionales y no hemos llegado a utilizar el sticker sabemos bueno que esto sí produce la disección que se realiza bueno no es lo mismo que realizar con una guía común o que no esté preparada por estos casos el sticker viene tanto balón como guía especial para acceder al espacio subintimal sin provocar demasiado daño sin provocar demasiado lesión o algún tipo de hemorragia necesaria ¿estoy ahí Leo? última preguntita que quería hacer ¿qué porcentaje de pacientes de CTO abordan por la vía radial? porcentaje a ver te diría que en el 90% 95% en este caso el que acabo de presentar el abordaje ha sido una abordaje híbrido necesitábamos tener el acceso femoral para diagnosticar la circulación colateral y poder dar la viabilidad de la coronaria derecha distal pero en todos los demás casos hemos ido por vía radial derecha con 6 frames catéteres te diría que preferimos los de 070 o 071 de lumen porque nos permite avanzar bueno tenemos micro catéter creería que en un solo caso nos ha tocado ir con 7 frames pero también por radial sin ningún inconveniente digamos que somos tenidos bien gracias martín te agradezco mucho excelente tu ponencia leo continuamos muchas gracias elio muchas gracias ariel excelente caso excelente discusión vamos a continuar con nuestro último disertante de la jornada de hoy tenemos al licenciado Felipe González Rojas él es enfermero analista de datos y demodinamia del hospital de institución san juan de dios en chile bienvenido Felipe hola leo hola a todos muy buenas tardes en este momento están viendo mi presentación si ponla en modo presentación y listo un segundito ahí entonces ¿cierto? adelante perfecto perfecto bueno muchas gracias a todos por la invitación en este momento yo voy a hablar acerca de imaginología intracoronaria específicamente voy a hablar de la tomografía por coherencia óptica o la tomografía por dominio de frecuencia óptica que son un poco las técnicas que muy parecidas son en contexto esto de cómo se hacen esta es una técnica en donde hay una luz cercana a la infrarroja que pasa por la arteria entonces con eso generamos una buena imaginología de la arteria vamos a partir con un caso clínico este es una paciente de 54 años femenino con antecedente hipertensión y con 3 horas de evolución de un síndrome coronario agudo con suprasnivel del ST de la pared anterior en la imaginología lo primero que estamos viendo es una imaginología diagnóstica de la coronaria derecha si se fijan era muy pequeña la coronaria derecha cuando entramos por vía por vía acceso radial derecho aquí vamos a revisar el árbol izquierdo del corazón para los que no entienden mucho de las coronariografías en la parte superior izquierda estamos viendo una proyección caudal derecha en donde se puede apreciar muy bien la arteria circunfleja y las arterias marginales si se fijan son bien tortuosas las coronarias de esta paciente en la parte superior entonces derecha estamos viendo una proyección craneal donde se puede ver muy bien la descendente anterior y sus ramas diagonales igual que en las proyecciones de abajo por supuesto entonces vemos ramas ortogonales perdón vemos en una proyección ortogonal en la misma rama de la descendente anterior entonces si se fijan lo que vemos en pantalla es que la paciente tiene no tiene enfermedad coronaria significativa si se fijan entonces tiene un infarto anterior entonces la pregunta es ¿qué es lo que está pasando? si ustedes se fijan con un poquito más de ojo van a ver de que en la parte de la descendente anterior en la zona media se queda un poquito de medio de contraste retenido se ve prácticamente en todas las imágenes cuando ya se va el medio contraste se queda aquí una retención entonces esto nos habla de que puede estar ocurriendo algún efecto o alguna lesión coronaria que no estamos viendo por angiografía entonces bueno la angiografía coronaria tiene sus limitaciones ¿cuáles son las limitaciones? bueno únicamente puede evaluar el espacio endoluminal evaluar lesiones en un solo plano requiriéndose entonces como dije previamente proyecciones ortogonales para evaluar la severidad real de las lesiones es imposible caracterizar placas hay una gran discusión ahora frente a la necesidad de tratamiento de alguna estenosis o de algunas lesiones especialmente placas vulnerables que son las previas a generar un accidente de placa y provocar un infarto y bueno lo otro es que no todas las lesiones producen isquemia entonces ¿en qué lesiones vamos a poner esten? ¿qué lesiones vamos a tratar o no? bueno en este caso nosotros como teníamos esta duda decidimos hacer off the eye entonces aquí yo les voy a mostrar el run de off the eye ¿cómo funciona esta técnica? bueno esta es una sonda que va pasando bueno una guía 014 sobre la guía 014 por rapid change se pasa esta sonda esta es una sonda que trabaja con una inyección grande de medio contraste inyectamos medio de contraste y se fijan cuando se inyecta medio de contraste la sonda empieza a hacer un run desde distal aproximal entonces nos va generando estas imágenes axiales en donde podemos objetivar qué es lo que tenía la paciente y aquí les voy a mostrar entonces el run completo de lo que podemos objetivar esta es la descendente anterior entonces desde distal aproximal y si se fijan cómo va comprimiendo el lumen un hematoma gran hematoma si se fijan voy a pasar esto lentito para que todo les quede súper claro desde esta zona de acá miren aquí se está rompiendo la placa de la descendente anterior y si se fijan toda esta zona de acá bueno este es el lumen cierto y esta zona de acá es hematoma es sangre que por algún lado entró hacia las paredes del vaso y está comprimiendo tremendamente el lumen si se fijan miren en alguna zona cómo llega esto es prácticamente una lesión severa entonces donde está comprimiendo más del 70% del lumen de la arteria coronaria entonces en ese contexto la pregunta es qué hacer bueno esta es una desección coronaria espontánea se puede ver muy bien en el OPDI si ustedes se fijan en el OPDI claramente se puede ver o en el OCT se puede ver muy bien las paredes de la arteria y es por eso que ustedes pueden delimitar claramente que aquí entre las 10 y las 2 hay un gran hematoma y la pared de la arteria va hacia adelante bueno en este caso nosotros en el procedimiento paramos en ese momento luego regresamos con la paciente porque este es un caso de discusión o sea claramente a veces no es necesario o no se pone un stent en las disecciones ¿por qué? porque si uno pone un stent bueno la probabilidad de que el hematoma vaya hacia distal o hacia proximal y comprima completamente la arteria es una realidad entonces en este caso porque la paciente la llevamos nuevamente a pabellón y mantenía la misma lesión es por tanto que la tratamos de una paciente joven que en ese tiempo le pusimos un stent bioabsorbible y miren entonces fíjense cómo quedó la arteria eso es sangre si se fijan es por eso que el medio contraste es fundamental y ahí vemos cómo ya va apareciendo el stent si se fijan es un stent de un strat de 140 micras tremendo bueno que son los bioabsorbibles y si se fijan ya esto está comenzando a comprimir el hematoma y va manteniendo el lumen prácticamente en toda la zona donde está rota la lesión entonces en este paciente claramente le ayudó este es un stent que en teoría bueno cuando partió esto dijeron que los stents bioabsorbibles se iban a absorber en dos años vamos como más o menos los cuatro años que se están reabsorbiendo pero pero esa es más o menos la realidad entonces bueno así es como se ve una en la la imaginología por los DI claramente se ve muy bien muy bien las capas de la arteria se ve claramente ahí que está la íntima está la media y la adventicia una de las cosas o de las ventajas que tiene los DI es que bueno nosotros podemos caracterizar muy bien lo que son la carga objetiva de la carga trombótica podemos ver efectivamente como en la imagen del medio si se fijan se ve claramente un trombo grande rojo que está ocupando gran parte del lumen en la parte izquierda de la pantalla si ustedes ven eso que se ve hacia arriba entre las entre las entre las 11 más menos y las 12 es un trombo que está pegado a la arteria que también se puede ver otra de las cosas que es interesante cuantificar en el OPDI bueno primero stent todo lo que son mala posición de stent uno debiese objetivar una de las cosas que más se ve en el OPDI o en el OCD es la mala posición de stent entonces recuerden que mayor a 400 micras de mala posición como se ve en la imagen la probabilidad de trombosis es mayor es por eso que el stent tiene que quedar muy bien pegado a las paredes de la arteria bueno igual que en todas las imaginerologías que vemos ahí son varias de en la imagen B por ejemplo vemos un stent que tiene un poquito de protección de placa hacia adelante entre las 6 y las 9 en la en la imagen C vemos una una placa hidrolipídica y así sucesivamente hasta la imagen F que si se fijan ahí hay un un stent bioabsorbible pero que tiene todos sus strats cubiertos cierto que eso es lo que nosotros esperamos cuando nosotros implantamos un stent otra de las características que se puede ver en la imaginología bueno placas calcificadas nosotros podemos detectar claramente como es la imagen de la derecha podemos ver claramente que hay una imagen calcificada que se comporta como una laguna no es como en el aibus que uno en el aibus uno ve una una sombra ecográfica cierto con el con el OPTI y con esta luz cercana a la infrarroja uno lo que puede ver son lagunas de calcio que es lo que podemos ver acá lo mismo podemos caracterizar entre placas fibrolipídicas entre lo que se llaman fibroateroma que son ateromas provocados por la aterosclerosis recuerden que la aterosclerosis es un proceso largo largo de una cadena que parte por un santoma que después del santoma parte con una placa lipídica después de la placa lipídica empieza a aparecer macrófagos empieza a generarse un cor necrótico dentro de la placa y empieza a disminuir la íntima o sea la pared más cercana a la arteria y cuando se empieza a disminuir eso como vemos en la imagen de abajo empieza a disminuir el grosor de la íntima lo que provoca es lo que se llama un ateroma de capa blanda o de capa delgada lo que provoca es que esto en un futuro se puede romper se rompe empiezan a llegar plaquetas llegan muchas plaquetas y lo que puede provocar y se empieza a generar coágulo y ahí puede provocar un infarto entonces mucho ojo con lo que son las placas de finca fibroateroma bueno aquí un poco de lo mismo de cómo se generan estas placas de ateroma que son muy importantes de visualizar recuerden que todo parte con una adaptación de engrosamiento de la íntima después tenemos este santoma después llegan los lípidos después se genera el cap necrótico empieza la angiogénesis nuevamente y ahí en la angiogénesis hay dos opciones cuando se rompe esa placa se sana nuevamente o se rompe y provoca un infarto bueno aquí otra imagen por ejemplo trombo rojo y esto es muy importante que en el trombo se hace un trombo rojo sabemos que es un trombo que está hace harto rato acumulado si es trombo blanco son capas de fibrina que recién se están acumulando el trombo rojo entonces lo que nosotros vemos es que genera una gran scattering o una gran sombra como vemos en la imagen de la izquierda después vemos si se fijan en la imagen del medio un finca pirateroma que generalmente se rompe ahí que es en el hombro de la placa se rompe el finca pirateroma y provoca un infarto y bueno en la siguiente imagen tenemos trombo con stent bueno generalmente cuando nosotros hacemos di después de un implante en stent en la trombosis vemos obviamente que el trombo traspasa los estratos y se ve en el endolúmino aquí otra imagen que es muy interesante si se fijan aquí hay dos flechitas arriba y abajo bueno este era un paciente con un síndrome coronario agudo que se le implantó un stent luego ingresó con una trombosis aguda del stent y si se fijan en la imagen de abajo se puede ver en la imagen no tengo el cursor pero donde está la la flecha blanca se pueden ver que es un es un strat que está en la mitad de la arteria entonces si se fijan esta es una mala posición de stent que lo que provocó es un infarto y entonces en la imagen de abajo longitudinal podemos ver que el stent está más o menos en la mitad de la arteria y todo lo demás hacia adelante es trombo que se ha ido pegando hacia el stent otras cosas que se pueden ver bueno como les dije previamente neoteriosclerosis todo lo que tiene que ver con placas lipídicas no tiene no tiene gran penetración en los DI distinto a las fibrosas en las fibrosas sí efectivamente se puede ver mucho más en la en la imagen de la derecha podemos ver neoteriosclerosis o sea que hay un stent y siguió la teriosclerosis avanzando por dentro del stent y lo que se ve en la flecha blanca es una espícula de calcio o sea además de esto dentro de esta neoteriosclerosis se generó un nuevo espícula de calcio entonces nuevamente está ocurriendo un fenómeno de neoteriosclerosis que va a terminar que va a terminar en restenosis y un poco mensajes para la casa que quiero que se lleven todos bueno por supuesto la angiografía coronaria sigue siendo el costándar para la evaluación de la anatomía coronaria por limitaciones de acceso porque es muy buena también pero hay ciertos casos en donde no llega y tenemos que tener otros métodos entonces para eso llega la tomografía de coherencia óptica que es una técnica complementaria de gran ayuda en determinadas situaciones donde tenemos dudas ¿cierto? respecto a disecciones por ejemplo trombo aposición de stent restenosis accidentes de placa difíciles de evaluar entonces por angiografía coronaria la técnica ultrasonido intracoronario es de gran ayuda por ejemplo en lesiones aortostiales por ejemplo que es donde el off-di-eye todavía no puede llegar lesiones de gran tamaño tampoco por ejemplo este aibus que hizo Pepe por supuesto en una arteria de 7-8 milímetros esto no se podría haber hecho ahí se tiene que ocupar aibus y por supuesto en pacientes de daño renal de base tampoco se puede ocupar esta técnica porque recordemos que se ocupa medio de contraste entonces en una angioplastía vamos a ver que se ocupa al menos un 20-30% más de medio de contraste que sin off-di-eye entonces por eso es importante revisar la la creatinemia del paciente previo a tomar esta decisión y por supuesto nunca olvidar que la evaluación funcional de las lesiones nos da un mejor reporte de la fisiología intracoronaria y su respuesta hemodinámica o sea si queremos evaluar isquemia estos no son los métodos los métodos son la evaluación funcional IFR IFFR como para generar y evaluar realmente si es que necesitamos efectivamente poner un estén o no en relación a la estenosis eso es lo que yo les tenía preparado muchas gracias por la atención a todos ahora vamos a pasar una ronda de preguntas ojalá que le haya quedado muy clarito todo eso Felipe muchas gracias muy bonita la presentación súper clara es un tema complejo y es un tema novedoso y ojalá en todas las instituciones tuviéramos la oportunidad de tener este tipo de tecnologías sabemos que dependiendo del sistema de salud de cada país dependiendo del tipo de institución el acceso es un limitado pero muchas gracias porque fue demasiado clara y le doy paso en este momento entonces al compañero Helio para que te dirija las preguntas por parte de los participantes adelante Helio bien gracias Leo Felipe excelente la verdad que varios son las que pudimos asistir hemos escuchado estas presentaciones muy lindo el equipamiento como bien lo dice Leonardo es de muy muy buen interés para 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 la utilización de estos casos muy complejos y acá hay una pregunta que me gustaría hacerte Felipe bueno en realidad son varias arrancamos con la primera puede ser que en Chile se hayan hecho atlas de imágenes intracoronarias es correcto si hay un atlas de intracoronarias hay una empresa particular que que desarrolló un atlas en donde hay muchas imágenes como para caracterizar placa y diferenciar hay una parte que no no hablé del 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 seguro que más adelante va a tener mucho más cabida que en la parte del 3D todo lo que es el 3D que se puede generar reconstrucciones 3D para ver efectivamente cómo están los estén cómo se conforman los estén dentro de la misma de la misma arteria es una de las cosas que bueno que efectivamente van para adelante es una de las cosas que efectivamente van a en el futuro van a tener un gran uso en lo que es lo que yo creo una pregunta que me hacen desde los participantes es qué diferencia podés notar vos o tenés conocimiento entre una tomografía 3D y el uso del Ibus efectivamente la tomografía por coherencia óptica da una mayor resolución yo quería mostrar un poco la diferencia un poco del Ibus y el OCT por tiempo no pude pero efectivamente el Ibus se puede ocupar yo preferí prefiero ocupar el Off-DI o el OCT ya por sobre el Ibus antes yo prefería más el Ibus ahora prefiero más el OCT ¿y por qué? porque es mejor la calidad de imagen puedo diferenciar placas la penetración aunque no es muy buena la calidad de imagen y la resolución axial y longitudinal es mucho mayor y mucho mejor que el Ibus pero efectivamente el Ibus esto no son dos técnicas que están compitiendo en algún momento pensamos que son dos técnicas que están compitiendo yo creo que aún no están compitiendo son dos cosas totalmente distintas el Ibus efectivamente para lesiones si ustedes tienen una lesión de tronco hostial o de coronaria derecha hostial ustedes no pueden ocupar el off the eye ¿por qué? porque hay que para hacer una buena inyección hay que enganchar muy bien el catéter y para enganchar muy bien el catéter por supuesto que uno pasa por sobre la lesión si es que hostial ¿cierto? entonces uno pierde pierde visión entonces bueno Ibus para esas zonas arterias muy grandes por supuesto que también también tiene que ser por sobre los 7 6 7 milímetros yo diría que ya hay que ocupar Ibus y también por supuesto nefropatía por pacientes con nefropatía Ibus también ya que ya que preguntás hay hay algunos casos o vos mismos podrías saber si tuvieron algún caso muy específico justamente como decís pasar el trombo que sería muy muy difícil y no sabemos tampoco siempre encontrarnos qué tipo de trombo es ¿han tenido algún caso muy específico o algún caso que quieras contar de que hayan solucionado rápidamente pasar el trombo o liberarlo el trombo cuando acceden a la arteria? Mira en este caso no recuerdo muy bien algún caso específico pero sí una de las cosas que es importante acá es que con esta técnica uno primero puede diferenciar el tiempo del trombo y eso es fundamental muchas veces nos ha pasado por ejemplo ahora específicamente que recuerdo un paciente con COVID que ingresó un paciente muy joven muy sano que ingresó con un infarto anterior efectivamente vimos una imagen radiolúcida en la descendente anterior y bueno en realidad efectivamente en ese momento no hicimos nada pero el paciente partió con angina nuevamente a los dos días y vemos hacemos una inyección de control y vemos que había trombo y el trombo se mantenía en la coronaria pero estaba totalmente pegado a la arteria entonces en ese caso por ejemplo nosotros cuando lo vimos pegado a la arteria que no comprometía flujo y era solamente trombo nosotros dijimos bueno no pongamos nada esperemos anticoagulémoslo una o dos semanas más y veamos si desaparece muchas veces los trombos desaparecen se demoran harto y con el off the eye uno puede objetivar que los trombos a veces se demoran bastante en disolverse no solamente de anticopulación una semana y ya yo creo que hay varios que se queda mucho más el trombo alojado ahí y hay que esperar que se disuelva recuerden que también por supuesto cuando hay trombo rojo no se puede ver lo que hay detrás de ese trombo y eso es importante también objetivarlo excelente excelente gracias Felipe Leo perfecto muchas gracias excelentes respuestas a todos los participantes les recordamos que quienes tengan inconvenientes con los certificados deben escribirnos al correo por nada arroba solasi punto org y deben especificar qué certificado es el que les hace falta el nombre del webinar que les hace falta y por supuesto poner su nombre completo para retornárselos voy a dar la palabra nuevamente a Fernando Orsi quienes va a dar una comunicación muy importante a todos los participantes antes de dar fin a la sesión de hoy adelante muchas gracias muchas gracias Leo bueno ustedes saben que Solasi tiene su congreso magno itinerante y el último año lo tuvimos en Brasil donde por supuesto lo académico no estuvo opacando la camaradería que tuvimos permanentemente entre todos con momentos donde imaginábamos viajes y con momentos donde distendidos compartíamos café compartiendo y contándonos experiencias locales cada uno de todos nosotros en distintos momentos con algunos momentos para algunas selfies también y con un objetivo opuesto lo que tenía que ver con el congreso ese congreso magno que el año pasado nos reunió en San Pablo este año nos debería haber reunido en el mes de agosto en Argentina junto con Claudio Rodríguez estamos trabajando desde el año pasado mismo en comité científico y comité organizador para poder tenerlos a todos ustedes aquí en Argentina pero nadie puede escapar y desconocer la gran pandemia que nos tuvo a todos nos cambió el eje de la vida y por eso el congreso tuvo que cambiar de fecha y se había propuesto para febrero del próximo 2021 pero finalmente por lo mismo por esta pandemia que nos sigue castigando desde Europa y Argentina América con muy muy buen criterio el comité el comité científico el comité organizador ha decidido y sobre todo luego de conversaciones con la sociedad de cardiología de México aplazar finalmente a la fecha original de lo que son los congresos solásis que siempre están ubicados en este contexto de fecha que ustedes pueden ver aquí entre el 4 y el 6 de agosto para el año que viene así que esta va a ser la fecha en que si Dios quiere y la pandemia nos permite vamos a poder reunirnos el próximo año aquí en Argentina este es el dato más importante y sobresaliente que es que finalmente se ha aplazado con esta fecha pero hay algo que yo quiero subrayar es que mucha gente ha enviado trabajos científicos para poder ser puestos a consideración y fueron todos puestos a consideración los mismos serán los mismos que han mandado esos trabajos quedarán a disposición de poder tener las actualizaciones pertinentes en lo que tiene que ver con estadísticas o casuísticas que todos ustedes han valorado en cada una de las presentaciones y por supuesto al hecho de aplazar esta fecha a agosto del año que viene se reabrirá la posibilidad para quienes quizás tengan ahora un nuevo interés o no hayan llegado con los tiempos suficientes Argentina los recibe y nos recibe a todos con muchas ganas de participar con un programa académico y con un país bonito más allá de lo que como sociedad nos azota a todos los que vivimos aquí pero un país bonito de visitar así que con mucho mucho entusiasmo los recibiremos el año que viene muchas gracias Leo te devuelvo la palabra gracias Fer muy bonitas las imágenes nos recuerdan que somos más que compañeros una familia y pues nos motiva a todos y también a los participantes y retomando un poco lo que decía Margarita al principio e invitarlos a que hagan parte de esta familia Solasi y tenemos tiempo suficiente para preparar nuestras disertaciones y poder encontrarnos todos de nuevo esta vez en Argentina les recordamos que en octubre tendremos dos sesiones de webinar pronto les estaremos difundiendo las fechas y las temáticas agradeciéndoles a todos por su participación por estar siempre presentes gracias a los disertantes y panelistas por tan excelentes presentaciones y esperamos vernos pronto vamos a ver